Se me olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Me llevamos en el alma y te dices Imposible devuelta Se me olvida y hasta vuelvo a hacerle mal Si me decido Nuestro amor es un compromiso Pero a fuerza no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al salvar otros amores Me te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte No devuelvo tu promesa ni adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Me celebrar No es como Dios No es como Dios No es como Dios No es como Dios Ni siquiera sientas pena por dejarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto No es como Dios Gracias por ver el video. Gracias.